La planta que hoy se inaugura fue construida en el año de 1998 por un desarrollador inmobiliario el cual hizo esta colonia. En el 2018 fue entregado al municipio a través de la Conagua, a la Capama, el cual la operó hasta el año 2013. A partir de este año la planta no operó. La planta estuvo parada por los daños ocasionados por la tormenta Manuel e Ingrid, virtiendo aguas negras al canal meándrico que desemboca en la Laguna Negra de Puerto Marqués. Con la inversión aplicada, hoy esta planta está contribuyendo al saneamiento de este importante centro poblacional, al dejar de vertir 20 litros por segundo de aguas negras. A la fecha, y gracias al compromiso decidido del gobernador Héctor Astudillo Flores, con el medio ambiente y la participación de la Conagua, y muy en coordinación de la Capama a través del arquitecto Javier Chona, en el periodo de la actual administración estatal, se han invertido más de 95 millones de pesos en acciones encauzadas al saneamiento, aplicándose recursos en la rehabilitación de la planta de aguas blancas y en la construcción de los colectores y emisores para dejar de contaminar el mar, la laguna de Tres Palos, por las aguas generadas en la zona diamante. Cabe señalar que de acuerdo a la información estadística más reciente publicada por la Conagua, en materia de saneamiento, Guerrero dispone hoy del 97.5 de la infraestructura necesaria para el tratamiento de las aguas residuales que se colectan en esta entidad. Asimismo, quiero informarles que la obra antes señalada forma parte de una de las 96 obras, 22 proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que durante el periodo del gobernador Héctor Astuillo Flores, gobernador constitucional del Estado, se ejecutaron y se están ejecutando. Es así como el gobernador responde a la ciudadanía de Acapulco.